Jesús vino a traernos algo más, vino a abrir nuestra existencia a un horizonte más amplio. Así lo dijo el Papa Francisco antes del rezo del Angelus que presidió este 5 de agosto desde la ventana del despacho que da a la plaza de San Pedro en este soleado domingo ante unos 20.000 fieles y peregrinos provenientes de todo el mundo. Después de rezar a la Madre de Dios, el Papa recordó que hace 40 años el Beato Papa Pablo VI estaba viviendo sus últimas horas en esta tierra ya que murió en la tarde del 6 de agosto de 1978. El Papa Francisco invitó a recordarlo con mucha veneración y gratitud esperando su canonización el 14 de octubre, con la esperanza para que desde el cielo interceda por la Iglesia que amó tanto y por la paz en el mundo. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En estos últimos domingos, la liturgia nos ha mostrado la imagen cargada de ternura de Jesús que va al encuentro de las multitudes y de sus necesidades. En el pasaje evangélico de hoy, la perspectiva cambia. Es la multitud alimentada por Jesús la que se pone nuevamente en busca de Él. Va al encuentro de Jesús. Pero a Jesús no le basta que la gente lo busque. Él quiere que la gente lo conozca. Quiere que la búsqueda de Él y el encuentro con Él vayan más allá de la satisfacción inmediata de las necesidades materiales. Jesús vino a traernos algo más, a abrir nuestra existencia a un horizonte más amplio respecto a las preocupaciones cotidianas de alimentarse, de vestirse, de la carrera y así sucesivamente. Por tanto, vuelto hacia la multitud exclama, Ustedes me buscan no porque han visto los signos, sino porque han comido de aquel pan y se han saciado. Así, estimula a la gente a dar un paso adelante, a interrogarse sobre el significado del milagro y no solo a aprovecharse. De hecho, la multiplicación de los panes y los peces es signo del gran don que el Padre ha dado a la humanidad y que es Jesús mismo. Él, verdadero pan de vida, quiere saciar no solo a los cuerpos, sino también a las almas, dando el alimento espiritual que puede satisfacer el hambre profunda. Por esto, invita a la multitud a procurarse no el alimento que no dura, sino aquel que permanece para la vida eterna. Se trata de un alimento que Jesús nos da cada día, su palabra, su cuerpo, su sangre. La multitud escucha la invitación del Señor, pero no comprende el sentido, como a veces nos pasa a nosotros, y le preguntan, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Los oyentes de Jesús piensan que Él les pide la observancia de los preceptos para obtener otros milagros como el de la multiplicación de los panes. Es una tentación común, esta de reducir la religión solo a la práctica de las leyes, proyectando en nuestra relación con Dios la imagen de la relación entre los siervos y su amo. Los siervos deben realizar las tareas que el amo les ha asignado para obtener su benevolencia. Esto lo sabemos todos. Por eso, la multitud quiere saber de Jesús qué acciones debe hacer para agradar a Dios. Pero Jesús da una respuesta inesperada. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Estas palabras están dirigidas hoy también a nosotros. La obra de Dios no consiste tanto en hacer cosas, sino en creer en aquel a quien Él ha enviado. Esto significa que la fe en Jesús nos permite hacer las obras de Dios. Si nos dejamos envolver en esta relación de amor y confianza con Jesús, seremos capaces de realizar buenas obras que perfumen con el Evangelio para el bien y las necesidades de los hermanos. El Señor nos invita a no olvidar que, si bien es necesario preocuparse por el pan, aún más importante es cultivar la relación con Él, reforzar nuestra fe en Él, que es el pan de vida, venido para saciar nuestra hambre de verdad, nuestra hambre de justicia, nuestra hambre de amor. la Virgen María en el día en que recordamos la dedicación de la Basílica de Santa María Mayor en Roma, la Salus Populi Romani, nos sostenga en nuestro camino de fe y nos ayude a abandonarnos con alegría al designio de Dios sobre nuestra vida. Queridos hermanos y hermanas, hace 40 años el Beato Papa Pablo VI estaba viviendo sus últimas horas sobre esta tierra. Murió, de hecho, la tarde del 6 de agosto de 1978. Lo recordamos con mucha veneración y gratitud en espera de su canonización el 14 de octubre próximo. Desde el cielo interceda por la Iglesia que tanto amó y por la paz en el mundo. A este grande Papa de la modernidad los saludamos con un aplauso todos. de la paz en el mundo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina